Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en Calle Aquiles Herdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907. Silva, estudio de belleza y uñas. Continuando con la información, dentro de esto que es noticias al día y en lo correspondiente al octavo distrito y a nivel estado, autoridades estatales y federales entregan aclas de riesgo e inauguran obras en Coronango. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, Rosario Robles y el gobernador Tony Gali entregaron el aclas de riesgos a este municipio con el fin de que las autoridades cuenten con una política de protección para la población. Al respecto, Tony Gali aseguró que el instrumento será fundamental y permanente para esta zona conurbada porque ayudará a los futuros gobiernos a prevenir contingencias originadas por desastres naturales. Asimismo, las autoridades visitaron una casa en la Junta Auxiliar de San Martín Soquiapan, que fue reconstruida tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Inauguraron las calles Pino Suárez y Victoriano Huerta en la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán y recorrieron el Banco de Alimentos, que mensualmente atiende a más de 140 mil personas, garantizando el derecho a la alimentación sana, variada y suficiente. Todo ello, como le comentaba, allá en el municipio de Coronango. En una más de las notas también correspondientes a aquel municipio van 35 personas aseguradas en Coronango relacionadas al robo de combustible. Pese a que en el municipio de Coronango suman 18 tomas clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos que pasan por la demarcación, autoridades de la comuna descartaron que exista la venta de gasolina de procedencia ilícita. Y es que el comisario de Seguridad Pública Municipal de Coronango, Miguel Ruiz Durán, aseguró que la Policía Municipal coordinadamente apoya las acciones de supervisión que autoridades estatales y federales hacen para prevenir este delito, que llega a tener lugar en las zonas por donde los oleoductos pasan en las comunidades de San Francisco Ococlán y San Antonio Mihuacán. Por lo que recalcó que no se tiene indicio identificado que haya puntos clandestinos de venta de hidrocarburo extraído de forma ilegal. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito, reconocen a autoridades deterioros en rutas de evacuación de Chiautzingo y Guajotzingo. Olga Fuentes Varela, regidora de Protección Civil en San Lorenzo, Chiautzingo, dio a conocer que las comunidades más cercanas al volcán Popocatépetl son Clatenco y Atzompa, las cuales se ubican a poco más de siete kilómetros del Coloso. Sin embargo, señaló que actualmente solo la ruta de evacuación de San Antonio Clatenco tiene algunos problemas ya que debido al tráfico vehicular se han abierto diversos baches y corresponderá a la siguiente administración tomar cartas en el asunto, pues resaltó que lamentablemente la administración actual ya no cuenta con el tiempo para rehabilitarla. Mientras que en el municipio de Guajotzingo, las autoridades señalaron que la ruta de evacuación en San Juan Pancóac aún está en proceso de rehabilitación, sin embargo confiaron en que antes de que concluya la actual administración, quede terminada, pues en conjunto de Santa María Tezcat y Santa María Nepupualco son de las juntas auxiliares más cercanas al Coloso. Y precisamente continuando con más de la información relacionada a lo que es este municipio, cabecera distrital, aseguran en Guajotzingo unidades con reporte de robo ligadas al trasiego de combustible. En acciones de vigilancia, policías federales se ubicaron en el Camino Real de Puebla, en Santana Chamemilulco, perteneciente al municipio de Guajotzingo, dos camionetas en aparente abandono, las cuales contaban con reporte de robo. Una camioneta Dodge de color blanco con placas de circulación MZOV7234 del Estado de México, con predenuncia de robo y una camioneta Chevrolet de color blanco con placas SM46084 del Estado de Puebla, con reporte de robo y que transportaban varios contenedores presuntamente utilizados para el trasiego de combustible, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En otro más de los temas, descartan autoridades de Guajotzingo falsa presencia de personas dedicadas al robo de menores. Después de que a inicios de esta semana, varias personas a través de la red sociodigital de Facebook dieran a conocer diversas acciones presuntamente malintencionadas de algunos sujetos en inmediaciones de un preescolar en el primer barrio del municipio de Guajotzingo, las autoridades municipales a través de la página también en Facebook de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dieron a conocer que las camionetas, las cuales no presentan ningún distintivo y las personas reportadas como presuntos robaniños, son contratistas de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, que se encuentran realizando trabajos en diversas zonas de la demarcación, mismas que se identifican plenamente con sus credenciales y documentación que especifican las actividades que realizarán, por lo que invitaron a la ciudadanía a no propagar noticias falsas ni realizar incitaciones de violencia hacia otras personas, recordando los números de emergencia, 227-102-38-17 y 227-27-638-88, 227-27-638-88 para atender cualquier situación. Y es que bueno, pues de alguna manera, tal como les hemos dado a conocer aquí y dentro de otros temas, primero hay que cerciorarse en referencia o directamente con algunos otros medios oficiales o directamente con las autoridades municipales sobre cualquier tipo de actividad. En otro de los temas, ya dentro del nivel estatal, el gobierno del Estado fortalece el desarrollo económico en Puebla. Al inaugurar las instalaciones del corporativo Schnelec Logistics en el nuevo parque industrial Jint, el mandatario estatal Tony Galli informó que el Estado tiene un crecimiento económico de casi 7%, cuatro veces superior a la media nacional. Asimismo, detalló que Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en transparencia, gracias al buen manejo de los recursos públicos, lo que brinda confianza a la iniciativa privada para realizar inversiones, registrando un aumento inédito del 49.5% en el sector industrial, por lo cual aseguró que en Puebla existen las condiciones necesarias para que las empresas se sigan desarrollando, situación que impacta de manera directa en la economía de las familias poblanas. En otro de los temas, Zagarpa Puebla abre centro de apoyo para productores. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa en Puebla inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, CADER 03, Ciudad Cerdán, para beneficio de más de 45 mil productores de la región, el cual contó con una inversión de 2 millones de pesos. Respecto al espacio inaugurado, se dio a conocer que en él los campesinos tendrán un mejor servicio, espacios adecuados, recibirán asesorías y orientación de los diversos programas de la Zagarpa. Asimismo, podrán ingresar sus proyectos y dar seguimiento a los mismos de manera más digna para bien de la comunidad y de sus propias familias. Y ya para ir finalizando con nuestra información dentro de lo que respecta al octavo distrito y a nivel estado, asegura Protección Civil Estatal que la basura continúa siendo el principal factor de inundaciones. Durante esta temporada de lluvias, la mayoría de las inundaciones que se han presentado en la entidad ha tenido lugar en la zona metropolitana debido a la gran cantidad de basura que cubre las alcantarillas y drenajes, según lo señaló Rubén Darío Herrera, director estatal de Protección Civil, aunque resaltó que al interior del estado solo se ha presentado una de consideración en el municipio de Izúcar de Matamoros, en donde el agua llegó a los 30 centímetros de altura. Asimismo, el director estatal informó que la temporada de lluvias de este 2018 concluirá de manera oficial el próximo 30 de noviembre y todavía este mes caerán en Puebla fuertes aguaceros, por lo que hizo un llamado a las autoridades y población a mantenerse alerta, pero sobre todo también a colaborar de la mejor manera respecto al tema, pues no solo corresponde a las autoridades, como en el caso de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Puebla, Seaspue, que ha realizado acciones de limpieza de rejillas y canales en varios municipios del estado, sino también a nosotros quienes transitamos diariamente sobre cualquier vialidad. Y efectivamente, pues también nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena, no tirando basura, por muy mínima que sea, en cualquier tipo de vialidad, sino pues tratar de guardarla y depositarla en los lugares que corresponden para ello. Así es que bueno, pues tome también usted cartas en el asunto y aporte su granito de arena respecto a lo que es este tema. Y ya es así como nosotros finalizamos nuestra emisión dentro de lo que corresponde al octavo distrito, dentro de lo que es prácticamente Huejochingo, cabecera distrital y algunos otros de los municipios de este mismo distrito, este octavo distrito, así como de un poco de la información o de la información más relevante a nivel estatal. Así es que si usted también tiene alguna aportación que hacernos, síganos en redes sociales, déjenos sus comentarios que por supuesto nosotros los leemos y le agradecemos el que pues también usted nos aporte algunas otras ideas dentro de lo que es este espacio de noticias al día. De esta manera, pues bueno, finalizamos ahora sí este bloque relacionado a la información más relevante de interés general en cuanto al octavo distrito y a nivel estatal, por supuesto, dentro de lo que es Puebla. Mi nombre es Omar García, le deseo que tenga un gran fin de semana, lo estaremos esperando aquí en nuestra siguiente emisión, en nuestras siguientes emisiones. Además, no deje de seguirnos en redes sociales, ahora principalmente en Facebook y en YouTube, usted nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión aquí en Noticias al Día.